FENÓMENO AÉREO INEXPLICABLE que desciende en Ucrania, un área donde se involucra precisamente a Rusia, ocurre esto. La pregunta es por qué se están dando tantos casos en esta zona en particular del mundo. Vea estos ejemplos. Aterrizaje ovni en Romik, Ucrania. Esto habría ocurrido el pasado 13 de septiembre de 2016. Aquí está la grabación. El testigo, sorprendido, comienza a grabar al ovni, el cual va descendiendo hacia un punto del campo a la distancia. Contrastamos aún más la toma y podemos verlo un poco mejor. Congelamos un cuadro de la grabación y se observa con toda claridad. Le aplicamos filtros y vemos la gran cantidad de energía o plasma que está emitiendo este. Un aterrizaje ovni muy impactante. ¿Recuerda esta grabación de la televisión rusa de Ostanquino? Aún continúa impactándonos. Esto ocurrió en el mes de octubre, pero de 1995. Son fotogramas de una grabación que aún se mantiene en secreto por alguna extraña razón. Pero estas imágenes que fueron liberadas muestran claramente cómo un objeto descendió a tierra a un costado de una carretera. Incluso se puede ver a dos personas que tratan de acercarse hacia donde este objeto de forma discoidal bajó. Son tres fotogramas donde se ve perfectamente a la nave y a estas personas observando el aterrizaje. Quizás un posible encuentro cercano del tercer tipo. No lo sabemos. En Cotula, Texas, también se logró grabar por medio de una cámara de seguridad de una compañía petrolera a un objeto que habría aterrizado dentro de las instalaciones de esta empresa. En una de las fotografías se puede ver claramente a un objeto en forma alargada, de color oscuro, con unas luces en su estructura. ¿Por qué bajó ahí? Es un misterio. Pero afortunadamente fue posible registrarlo claramente con esta cámara de seguridad. Finalmente le mostramos esta grabación obtenida en Siberia el 29 de julio del 2016 por Roman Tregubov sobre un campo en Novosibirsk. Este objeto fue grabado prácticamente sobre el terreno moviéndose lentamente. Incluso el periódico más importante The Siberian Times publicó tan extraordinario acontecimiento. Al final, el objeto se puede ver por detrás de una zona de árboles. Aterrizajes ovni en nuestro mundo. Una evidencia innegable. Reportó para Tercer Milenio, Carlos Clemente.